así amanece san antonio zaguatlán hoy día miércoles 27 de diciembre anoche pegó una llovizna y pues así amaneció bien fresquecito hasta se puede sentir más el frío hasta dan ganas de darse una caminada un poco más Miren cuánta pastura hay para el ganado Solo hace falta el ganado Pero la pastura ya está bien Miren 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 Miren